Seis minutos faltan para las nueve de la mañana. Les decíamos antes de la tanda, mucho tenemos para hablar con el intendente Cristian Di Candia. Buenos días, Cristian, gracias por acompañarnos. Buenos días, un placer, como siempre, más allá de la hora y la época de la vida. Y es viernes, además, ¿no? Pero bueno, tomaste cafecito, que eso despierta, ayuda... La cosa más linda de venir acá es el cafecito caliente y pronto. Bueno, tenés ahí el producto de la coruñesa también. No, ya, eso ya... Ya estoy desayunado, pero el cafecito siempre viene bien. Bien, y además, es como la mesa abierta alegrana, es difícil contestar y comer. Te lo podés llevar para el camino. Es verdad, sería complicado. Además, se parece la conductora y todo. Si fuera como la de Mirta, me harías durante años la misma pregunta. Sería más fácil. Yo espero jubilarme antes, qué verdad. Bueno, pero si vivís a cantidad de años... No está mal. No, no está mal, pero en mi caso, ¿verdad? No está mal. Hay que evaluar, ¿no? En este caso terminaron con... No llego, yo no llego, ya te lo digo que no llego. No, yo tampoco, yo hace mucho que... Y menos con esa coherencia. Eso lo iba a decir. El problema es decir, ¿cómo llega? Todos los días eligiendo la vida corta. No llego, no llego. Bien, vamos a hablar, porque hay mucho para hablar de la Intendencia y del futuro de la Intendencia, pero vamos a hablar en realidad, antes que nada, de las elecciones y de este análisis que estamos pidiendo un poco también, esta especie de autocrítica que se está haciendo. ¿Qué fue lo que pasó que no se llegó a este cuarto gobierno? Bueno, obviamente que todos estamos en momentos de análisis y de evaluaciones a nivel sectorial, a nivel territorial, también a nivel incluso institucional. Nosotros estuvimos con todo el equipo de la Intendencia el viernes pasado, una jornada de más de nueve horas con todo el equipo de gobierno, haciendo un poco de balance de la gestión departamental de estos años y también cómo eso se relacionaba, si había relación o no, con los resultados electorales nacionales, cómo veíamos para adelante. Yo creo que en realidad no hay una explicación única para entender por qué con todos esos datos, que si uno piensa qué es lo que le pregunta, yo ahora estuve en Argentina y te dicen, che, tenés crecimiento per cápita, crecimiento económico, tenés baja de pobreza, baja de indigencia, ¿cómo perdió el frente amplio? Porque cuando uno mira fríamente es un poco complejo entenderlo. Y creo que hay muchas decisiones de los últimos cuatro, cinco años o seis que van explicando de a poco el deterioro en la credibilidad del gobierno anterior, de alguna manera, y una campaña, digo, siendo autocrítica, que quizás se basó mucho en la defensa de un gobierno que de repente había perdido credibilidad, más que en lograr que la gente soñara hacia adelante y tuviera una cuestión más prospectiva hacia adelante. Incluso en alguno de esos indicadores que vos mencionabas, es verdad que estamos mejor ni que hablar con respecto a 2004, también es verdad que con respecto a 2014, los avances no fueron tantos, la pobreza ya no bajó tanto, la indigencia ya no bajó porque ya había bajado el desempleo, aumentó el desempleo, los salarios reales en su aumento vienen aumentando cada vez menos. No, está claro, pero igual en un contexto regional y mundial, donde vos decís, bueno, Uruguay, siendo lo que es, que lo que uno pensaría es que es el primero en caer cuando se caen los grandes, sin embargo, se sostuvo relativamente bien. Yo creo que realmente las explicaciones arrancan incluso desde decisiones que se tomaron en 2014, 2015, que tienen que ver con la esencialidad de la educación, que tienen que ver con un gabinete en su momento, que bueno, yo lo dije varias veces, ¿no? Que no, sobre todo a la gente joven le dificultaba la representación, incluso hasta por la gerontocracia que de alguna manera marcaba, y nos faltó un relato de sueño y perdimos en el relato, creo que nos ganaron el relato. O sea, la gente, vos ibas al interior, el Pacha, el compañero Pacha Sánchez el otro día me decía, vos ibas al interior y la gente pensaba que en Montevideo no se podía caminar, que realmente tenías riesgo de te asesinar a Mediacuara. Hubo un relato que lo perdimos. Eso fue así. Sin embargo, igual hay que tener claro que después de 15 años de gobierno, el Frente Amplio sigue siendo la fuerza política mayoritaria, tiene casi el 50% del apoyo de la población. Que es un piso importante. Sí, vos decís que es más un relato que una realidad que le pasó a la gente, porque es verdad que no tenemos la inseguridad que hay en otros países de Latinoamérica, que en algunas ciudades puede ser que tengamos más, pero también es cierto que los homicidios se duplicaron, que las rapiñas se multiplicaron por tres o por cuatro, que en el interior, en algunos lugares también, aumentó mucho la delincuencia, la vigiatura. O sea, más que un relato, es una cosa cierta. Hay de todo. Pero yo creo, y creo que lo comentábamos la otra vez en la radio, que hay una cuestión muy subjetiva que tiene que ver con que me da la sensación a mí que la gente percibió que el Frente no le daba el derecho a sentirse insegura. Una cuestión de empatía. Una cuestión de empatía, que al gobierno le faltó empatía con la situación o la sensación de inseguridad a la gente, porque sentirse inseguro tiene derecho, la gente, cualquiera tiene derecho a sentirse inseguro. No me digas vos cómo me tengo que sentir. Y claro, y es muy subjetivo, hay gente que camina de repente a la estrella media muy seguro, y hay gente que va a las dos de la tarde mirando para todos lados, es muy subjetiva la inseguridad, incluso en un lugar, y la gente tiene derecho a sentirlo en determinadas circunstancias. Y quizás faltó empatía en ese sentido, y eso ayudó a construir relato. Hablabas recién de la gerontocracia, ¿no? Y la gente joven, y el grupo que integraba es la alianza, el abrazo, es la gente muy joven. Sí. Y no consiguieron ninguna banca. ¿Cómo analizás? Nos faltó muy poquito, la verdad que arañamos ahí, nos faltaron 200 votos, una pena enorme no haber llegado, pero igual nosotros hacemos un análisis absolutamente positivo. Nosotros lanzamos el abrazo, la marca, todo, el 28 de agosto, o sea, menos de dos meses antes. Y sin embargo, bueno, arañamos la posibilidad, votamos un poco menos de lo que apostábamos votar, pero también el Frente en octubre votó menos de lo que pensábamos que iba a votar, el Frente en general. Pero creo que logramos instalar esta pequeña coalición de sectores en el sistema político, que hubo una buena percepción de lo que estábamos apostando, y que hay dificultad todavía con las generaciones más jóvenes para ponerlas sobre la mesa. Esta es una realidad, todos hablamos de Finlandia, hablamos de Nueva Zelanda, nos encanta ponerlo como ejemplo, tienen gobiernos de 38, 40, 45 años promedio, con mayoría mujeres, sin embargo, acá sigue la botija para los menores de 50, sí. Bajamos unas décadas igual con los años del presidente. Sí, bueno, vamos a tener una mujer sola, ¿no? Dos. Dos, Inés Moreira. No, esa no la tenía. Ayer, este Luciato Polansky, ayer recordaba que la realidad de las elecciones departamentales no tiene nada que ver con la realidad nacional, porque muchas veces crecía el Frente Amplio en los departamentos de zonas nacionales. Tal cual. Y algún partido tradicional elegían al vecino como intendente. Sobre todo en el interior. Sobre todo en el interior. Justamente la pregunta iba por ese lado. ¿Se puede cambiar esa realidad? ¿Crees que el Frente debe manejar ese dato como algo relevante para no perder intendencias del interior? ¿O también el riesgo en Montevideo, si está planteado, si se juntan todos los partidos? Es un dato real que eso sucede, sobre todo en el interior. Si uno mira los números, por ejemplo, para poner el caso, de la aprobación que tiene el gobierno de Canelones, que tiene el propio Yaman Duorsi, y los resultados electorales de octubre, hay una diferencia notoria entre esa de 70% de aprobación a nivel departamental con lo que votó el Frente Amplio en octubre. Y en general logran distanciar o diferenciar los criterios a la hora de votar un gobierno departamental, sobre todo porque también ahí juegan mucho los ediles y los liderazgos locales, barriales, territoriales. Montevideo es una capital básicamente urbana, sobre todo en la cantidad de gente que vive en el núcleo urbano, pero en el caso del interior hay muchas localidades y cada localidad tiene su liderazgo. Realidades distintas, es bien complejo. Claro, simplemente viemos a Canelones y Canelones tiene todo el Santorá, Ciudad de Costa, Piera, ¿no? Y pasa eso. ¿Y en Montevideo, Daniel Martínez tiene que ser candidato de vuelta? Bueno, yo dije, lo dije con ustedes y creo que de alguna manera fue interpretado de la manera que se quiso, que tiene todo el derecho de hacerlo, ha hecho una gran gestión y tiene todo el derecho de hacerlo. También dije que es una decisión, más allá de lo personal, que tiene que tomar la fuerza política. A mí me da la sensación que en los últimos días hay como una cuestión ahí de autoproclamaciones por todos lados. Y que es momento, ayer el compañero Pablo Itamuzo decía, bueno, es momento de dejar los egos un poco de lado y que la fuerza política procese. Estamos evaluando los resultados electorales nacionales, estamos viendo cómo el Frente Amplio se rearma pensando en mayo. ¿Pero vos creés que tiene derecho y que sería el mejor candidato? ¿El Frente tiene un mejor candidato que Daniel Martínez para la Intendencia? ¿Tiene un mejor intendente que Daniel Martínez? Yo creo que en este momento, más que nunca, lo que yo quiero y lo que creo que va a ser mejor es lo que sea mejor para el Frente Amplio en el sentido de que salga de manera unitaria o con una candidatura única o con tres candidaturas que logren consensuar. ¿Vos serías candidato? Yo no estoy arriba de la mesa por ahora y no... Pero serías candidato, o sea, ¿no te gustaría seguir en la Intendencia? A ver, de la misma manera que otras veces he dicho, cuando a mí me tocó asumir, en la situación que me tocó asumir, en el último año electoral y demás, cuando otros no querían hablar. Puse mi nombre a disposición. Yo siempre estoy a disposición del Frente Amplio, pero quiero que sea, en todo caso, una decisión de la fuerza política. Yo de ninguna manera estaría para jugar en una camisería de nombres. No es mi estilo, no lo voy a hacer. Si tengo que ser candidato único, candidato entre tres, o si tengo que volver a las bases, cualquiera de ellas, por algún lado de la vida, me va a dejar contento. ¿Y te parece que Daniel Martínez ahora quiera? Porque... Esa es otra pregunta. Esa es otra, sí. Yo no he hablado con él, la verdad, porque he respetado su licencia. Él vuelve el sábado de la licencia, la licencia, digamos, del descanso que tomó con su esposa, que viajaron a Argentina, que estaban unos días de descanso. Sé que lo veo la semana que viene, que va a ir a una inauguración de una plaza que él peleó mucho para que saliera. Me dijo, a esa inauguración voy a ir. Seguramente converse un rato antes. O bueno, capaz que un rato después no vamos a tomar un café. ¿Y ahí para qué estás? No, obviamente. ¿Cuál es la plaza? Esa pregunta va a estar. Es la plaza 16. No me preguntes de dónde queda, pero no me acuerdo. Tengo que ser honesto. Seguramente Fernanda anda por ahí y me tira el dato. Ahora se está fijando. Por suerte estamos a 4 o 5 inauguraciones por semana. Bien. Bueno, y mucho, obviamente, impulsado por todo el tiempo que estuvo Daniel Martínez en la Intendencia. Puta Rieles. ¿Qué te queda vos? Dirías, bueno, en el caso que yo pudiera ser intendente y seguir en esto, ¿qué te parece que le falta a Montevideo? ¿Qué queda por delante si fuese 5 años? Bueno, no, obviamente que gobernar una ciudad no es... Yo siempre digo jugar al SimCity para que tienda generacionalmente. Uno no termina la ciudad y dice ya está pronta. Es un proceso... Que hay obras pendientes y está claro. Las obras están todas en cambio. Es un proceso de transformación permanente. A veces nosotros no nos damos cuenta porque vivimos en la ciudad y obviamente uno se va acostumbrando. Es como los cambios en el físico de uno que uno se da cuenta cuando ve la foto, ¿no? Cuando dice 5 años, 10, 15... ¿Cuándo pasó esto? Y dice, che, ¿cómo pasó esto? Y con Montevideo en realidad para mí me da la sensación que pasa eso, sobre todo cuando viene la gente de afuera y dice, che, qué linda está Montevideo. Hay parques por todos lados, hay plazas por todos lados. Ayer en el cielo... Solo este periodo vamos a terminar haciendo más de 200 obras en espacio público entre las viales, las plazas, las plazas de convivencia, los centros culturales. Entonces vos tomás la foto de 2020, tomás la de 2015, tomás la de 2010 y Montevideo ha ido transformándose. Pero obviamente la de 2020 no puede ser la misma de 2025. Tiene que haber cosas que se siguen transformando. Y redondeo en dos ámbitos que son importantes, por ejemplo, en transporte hay que seguir mejorando muchísimo y obviamente en todo lo que es recolección de residuos. Bueno, eso te iba a preguntar ayer... No le deludo a alguien. Para que mientras que hablamos tenemos atrás el mapa de dónde es la plaza. Ayer Graciela Villar decía justamente que esos son los dos grandes temas pendientes. La basura y el transporte público. La pregunta es, ¿qué ha pasado con esos temas? ¿Por qué no se ha logrado avanzar de otra manera cuando son dos temas centrales para la ciudad? Bueno, yo lo que discrepo con Graciela, que la quiero mucho... La escuchaste entonces. Sí, no, la leí, la leí, no la escuché, pero la leí. Es que sean temas pendientes. En realidad son temas en los que faltan transformaciones más profundas y que es real que partimos de bases complejas de transformación. Si uno piensa en todo el tema de movilidad, obviamente no va a ser la misma la foto de hoy que dentro de dos años cuando la mayoría de las obras viales grandes van a estar prontas. En el tema de transporte se ha logrado detener la baja del boleto. Hemos apostado al STM 2.0 para integrar el área metropolitana. Los ómnibus a partir del último decreto de su mes van a ser todo de piso bajo y eléctrico, cambiando la matriz energética del transporte. A partir de febrero son 200 ómnibus que ya van a ser eléctricos en dos líneas, dos o tres líneas van a ser todo el transporte eléctrico. Se ha logrado sostener el precio de boleto en los últimos tres años por debajo de la inflación. Por suerte ahora voy a tener la posición militándome la inflación, o sea que no voy a tener problemas, pero veremos qué se decide en torno a eso. Pero creo que se han hecho en torno al transporte temas importantes. Obviamente hay cuestiones de infraestructura que todos nos encantaría tener, que la gente reclama, que te dicen, bueno, ¿por qué no tenemos un tren eléctrico desde Atlántida hasta la Ciudad Vieja? Sería hermoso, es absolutamente impagable, son unos 400, 500 millones de dólares, que es prácticamente la obra que, los millones en obra que tenemos en toda la ciudad. Es muchísimo. Algo así hay que hacer igual. Pero bueno, hay que ver cómo se genera un marco donde el Gobierno Nacional va a tener que, de alguna manera, aportar, el Gobierno departamental también. Seguramente hay que ver a cuánto asumir deuda. Cuando se hizo la Rambla de Montevideo, se asumió una deuda a 80 años o 50 años, yo no me acuerdo ahora cuánto era. Es decir, bueno, cambiamos toda la matriz asumiendo esto. Hay que verlo. Ciudad Vieja, para mí hay que ir a la peatonalización absoluta prácticamente con otro tipo de transporte. en el tema de la basura, de la reconexión de... Exactamente, hay que ir por ahí, por más que la gente... Hay que hacer estacionamiento. Bueno, estacionamiento subterráneo es que hemos intentado este periodo y los números no le dan a nadie. ¿Por qué? Porque tenemos un mercado chico, por más que a nosotros nos pareja que son muchos autos en la calle, y porque además el Uruguay no está acostumbrado a pagar estacionamiento. No quiere. Te para 10 cuadras y camina. Sí, te para 10 cuadras y camina, mucho menos pagar un estacionamiento subterráneo que ustedes saben, en Europa, un día en un estacionamiento sale 30 euros. O sea, acá sería imposible cuánto estamos hablando, 1.200 pesos por día, ¿a quién le paga? Es imposible. Entonces los números no han dado para hacer estacionamiento. Hay que buscarle la vuelta. Para que tú le cortaste la parte de la basura. ¿Y cuál es la solución? No, bueno, la basura también. Si miramos la foto, hemos mejorado muchísimo. Yo reivindico y estoy absolutamente... Sí, pero se vienen las fiestas, ¿eh? Bueno, no sean pájaros, malabuelos. No, pero hay algún plan de contingencia. Pero sí, desde el 10 se están colocando 150 contenedores más. Tenemos la flota de camiones al día. Yo estoy absolutamente orgulloso de los cambios que hemos hecho en ese sentido. ¿Ves? Ahí hubo un cambio de rumbo, claro, y ha dado buenos resultados. La flota está al día, mantenimiento está funcionando muy bien. Yo hice una recorrida con el director de limpieza por los cantones y las usinas. Los trabajadores están comprometidos. Le he dicho, che, acá ustedes están jugando mucho. Precisamos que diciembre esté todo limpio. Claro, eso, por eso. Miren que hay intenciones de que salga todo bien. Estamos todos tirando para el mismo lado. ¿Estás bien con ADOM? Venimos bien, digamos. Todo indicaría que debiera ser un diciembre sin conflictos y con Montevideo limpio. Eso sería una gran noticia. Estamos trabajando para eso. Obviamente, después, el día a día, esperemos. Bien. ¿Te pidieron oficialmente desde el herrerismo un pedido de disculpas por lo que sucedió en el recital de Meimojo, el festival del primer semana pasada? Sí, en la media joven. No, oficialmente no me pidieron nada. Pero tampoco creo que... A veces ese es un juego como de palabras. Imagínense que ahora comienza el carnaval y yo tenga que... O la intendencia a salir cada vez que un parodista, un humorista, una murga hace un chiste o hace... Un artista y una crítica. ¿Y cómo hacemos? Es imposible. Es imposible. Y tampoco corresponde que se haga porque, bueno, también es una cuestión hasta de censura. Le pasó a Adriana Peña en la Olleja, ¿no? Pero te parece de buen gusto... Bueno, pero eso es una cuestión... Eso es subjetivo. Subjetivo tuyo. Subjetivo mío. Yo puedo decir, bueno, capaz que apenas terminado un proceso eleccionario, que sea una... Capaz que nos colabora mucho en la convivencia. A mí lo que me parece más complejo en todo caso de eso es que se utilizó una imagen que hay gente que las adicciones las vive de forma jodida. Y creo que el tema cese también, ¿no? No estoy diciendo que lo sea. Ojo, no se malinteripen. No, no, justamente. Pero que se jugó con el tema de la edición. No jugar con ese tema. Que es un tema complicado. Justo además un artista desde... Es medio careta, digamos. Hace dos carnavales ganó el primer premio de Murga saltín bankis, ¿no? Con el cupletero de antes que hacía todo un discurso contrario a la perspectiva de género. Nosotros nos escandalizábamos cuando escuchábamos el cupleto. Y ganó, y subió el intendente y le dio... Y Mariana Perkovich, que es la primera feminista de la intendencia, subió y le dio el premio. Y bueno, está ahí. A veces que tenés que morder. Y chau, y seguramente a mí en carnaval me tocará algún palo y bueno, listo. ¿Qué va a hacer? No voy a pedir... ¿A quién le voy a pedir disculpas? Nosotros pagamos el carnaval. Entonces, bueno. Bien. ¿Y te reuniste con Sonsol mano a mano? No, no, no. Ya superamos, ¿no? Toma de boliche, güey. En algún momento cruzaremos algún boliche. Bien. Cristian, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes como siempre. Chau. 12 minutos pasan de las 9.